73.51 a la distancia, les saludan sus camaradas Roberto y Jumberto 1028 Los Tracto Boys Y en esta ocasión les traemos el kilómetro 10 del rol de la 57 Que va especialmente dirigido a toda la colegancia autobusera y trailera que diariamente transita la 57 Así es, esta vez el kilómetro 10 de que es? Del Golden Music Así es, esta vez les traemos esta música que escucha mucho los operadores del rol de la 57 Que escuchaban antes de antaño y que pasaba en una estación de radio que era Universal Golden Music Esta va dirigida para todos ustedes en base a las recomendaciones que ustedes nos han hecho anteriormente Y bueno, pues nada más, aquí se las traemos Kilómetro 10 Les traemos Fly Robin Fly de Silver Convention Escrita y compuesta por Sylvester Levi y Esteban Frager en el año 1975 Así es, y como dato curioso este grupo alemán, ¿cómo se llama hermanito? Silver Convention Así es, así es, este grupo alemán conformado por chicas Pues no se les hacía fácil pronunciar las palabras en inglés Y pues así surgió esta canción, ¿no? Y pues ahí pues si ustedes... La puro Fly Robin Fly era lo que podían pronunciar Exactamente, y si ustedes quieren escuchar 3 minutos de puro Fly Robin Fly Está muy buenísima, recomendable Vamos a verla Kilómetro 9 Les traemos Tragedy de los Bee Gees Perteneciente al álbum Spirits Having Flow Así es, es compuesta por Barry Robin en 1979 Y esta canción pues lleva una mezcla de un ritmo movidón, muy alegre, bonito Pero con una letra triste Exactamente, una letra muy triste que habla sobre la tragedia que viven muchos de no poder estar al lado de esa persona abrazándola ¿Qué les parece si vamos a verla? Kilómetro 8 Les traemos I'm So Excited de los Pointed Sisters del año de 1982 Escrita y compuesta por Anit, Jun y Ruth Pointer y perteneciente al álbum So Excited Así es, esta canción apareció en la película Amor de Verano Aunque no fue incluida en los créditos finales de la cinta No la apelaron Exactamente También cabe resaltar que tiene varias similitudes con la canción de Resistiré de dúo dinámico Esta canción Y sin más que agregar, I'm So Excited Vamos a ver Ahora en Kilómetro 7 En esta canción les traemos Ain't Sky Perteneciente al álbum del mismo nombre Compuesta y escrita por Alan Parsons del grupo The Alan Parsons Project Y lanzada en el año de 1982 Así es, esta canción se convirtió en un ícono de la música de Universal Y también pues por su melodía nos lleva a un estado de relajación y tranquilidad Nada más que aguas con escucharla si van de noche manejando y pues cansados, ¿no? Exacto, porque hay que ser muy selectivos a la música que estés escuchando A la hora en la que estás manejando Porque pues debes estar concentrado y pues filmista en la carretera siempre, ¿verdad? Así es, ¿cómo se llama la canción? Ain't Sky Vamos a verla Kilómetro 6 Les traemos Caribbean Queen de Billy Ocean del álbum Dancing Through the Dark Saliente en el año de 1980 y escrita y compuesta por Billy Ocean Así es, como dato curioso esta canción ganó el premio Grammy a la mejor interpretación vocal masculina R&B En 1985 En 1985, ¿eh? Lo que lo convirtió en el primer artista británico en ganar esta categoría Sin más que agregar, Caribbean Queen Vamos a verlo Kilómetro 5 Les traemos Dust in the Wind de Grupo Kansas Salida del año de 1977 Perteneciente al álbum Point of No Return Y escrita por Kerry Leafgreen Así es, esta canción fue la primera en formato acústico de esta banda Y también fue una de las baladas de rock más famosas que se hayan grabado alguna vez Sin más que agregar, Dust in the Wind Dust in the Wind Kilómetro 4 Les traemos África De Toto, perteneciente al álbum Toto 4 Salida en el año 1982 Escrita y compuesta por David Page Así es, David Page jugaba con su teclado Y al poco tiempo dio con un rift Así Algo así, ¿no? Dio con un rift Que al final se decidió incluir en la melodía final principal de la canción África Y él pues nunca se imaginó cuál popular se volvería Sin más que agregar, África Para el kilómetro 3 Y en esta ocasión les traemos How Can It Be Now? de Men at Work Salida en el año 1981 Escrita y compuesta por Colin James y perteneciente al álbum Business as Usual Así es, y yo creo que con solo ir el saxo del inicio Todos nos damos cuenta instantáneamente de que se trata del grupo Men at Work Sin más que agregar, How Can It Be Now? Música Kilómetro 2 En esta ocasión les traemos A of the Tiger del grupo Survivor Perteneciente al álbum del mismo nombre salida en el año de 1982 Y escrita y compuesta por Petit Dick James Así es, yo creo que esta canción es perfecta para cuando necesitamos meternos en un papel inspirador O hacer algo así de... Ejercicio De ejercicio, nada Muy típico de ejercicio, ¿no? Ahí para levantar las pesotas, así Y todo eso Bueno, ese es perfecta para concentrarse, para sentirse así en la onda, en la sintonía Y pues, sin nada más que agregar, ¿verdad? A of the... Uno... Uno En esta ocasión les traemos Don't Stop, T, Head to and Out Perteneciente al álbum Off the Wall Grabada en el año de 1978 Y escrita y compuesta, ¿adivinen por quién? Si no, ¿qué más? Por Michael Jackson Así es, Michael se encontraba tranquilamente un día caminando por su casita Cuando de repente se le vino a la mente la letra de la canción Él no paró de cantarla hasta que llegó al estudio Donde posteriormente se le enseñó al productor Y a este le encantó, así es No se imaginaban que la canción iba a terminar siendo todo un éxito Y llegamos a sus 20 indicados en el kilómetro 1 Don't Stop, T, Head to and Out Vamos a ver Y llegamos al final de este kilómetro 10 del rol del A57 No olvides que puedes dejarnos tus sugerencias aquí en los comentarios Y nosotros las estaremos leyendo Y puedes recomendarnos también de qué otro tipo de kilómetro 10 quieres que sea el próximo video No solamente puede ser de música También puede ser de cachimbas, de portables, de carreteras, de todo tipo Tanto de México como del mundo Así es, pues se despiden de todos ustedes con un fuerte abrazo 10-28 Los Tractoborros Roberto Y Jumberto Barrido Y trapeado